Mi cumpleaños Espero un mensaje de felicitación Soy imitador pero quiero en el celu oír tu voz Oigan el mensaje, oigan el mensaje Quería escuchar tu voz Oigan el mensaje, oigan el mensaje No jodan con Perón Soy el gran simulador pero quiero en el móvil oír tu voz Y vos me hablas como Fontana Y me hablas como un ahorrito y yo quería escuchar tu voz Oigan el mensaje, oigan el mensaje No vengas con trucos, voz Oigan el mensaje, oigan el mensaje ¿A quién te moviste hoy? La rubia o la morocha Se saludan, se odian, o qué La rubia o la morocha Se besan para la TV Era una mañana, era de mañana Cuando la tiré por la ventana Ella como loca, grita como loca Cuando me caí por el balcón Moviendo el cucu, moviendo el cucu Arriba podés llegar, sí Me engañaste, me mentiste Me dijiste que esto era divertido Pero acá no pasa nada Estoy cansada de que me digas todo el tiempo Que salgamos a lucirnos por ahí Que nadie vio de la previa del desfile Casi suspendemos la función Corre la falopa dentro de la tropa Casi suspendemos la función La guerra de las estrellas La guerra de las estrellas El sismo de la galaxia Todo lo que antes se vivía Se aleja como representación Moviendo el cucu, moviendo el cucu Arriba podés llegar Oí bien lo que digo, créeme lo que cuento Lo cené con la tota, santillán, posta Todo lo que antes vivía Directamente vivía Se aleja, se aleja En una representación La guerra de las estrellas Te quedé rascasa en la cabeza